La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias sin duda el trabajo del comité es esencial para que en conjunto con el gobierno municipal se logren estas acciones Cedemos la palabra al secretario municipal el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González que a nombre del presidente dará su mensaje y por supuesto la inauguración oficial Muy buenos días Pues estamos hoy aquí con mucho gusto en representación del presidente municipal el cual bueno pues ya les decía anteriormente quiero invitarlos, exhortarlos a que sigamos haciendo equipo yo creo que este es un claro ejemplo de que si nos ponemos las pilas para trabajar pues ahí está un logro, ahí está una meta y bueno pues que vayamos por más tenemos pues casi cuatro años de administración y yo creo que bueno pues son cuatro años que también les invito, los exhorto a que los aprovechemos realmente a que apoyemos al presidente, a que apoyemos a la administración porque bueno pues les decía si le va bien a él pues nos va bien en consecuencia también entonces bueno pues concluyo con esto esta sed por trabajar, por hacer, se contagie a los demás vecinos, a las demás comunidades y bueno pues que así como estamos hoy aquí pudiéramos estar el año que entra viendo más obra y más beneficio para su comunidad pues muchas gracias, muchas felicidades y muy buenos días